Presenta Fiat Argo. No manejas, sentís, importa y respalda, Sebel. ¿Cuáles son las perspectivas entonces para las próximas 72 horas? El frío sí se va a quedar hasta el día sábado. ¿Por qué? Jueves 17 grados la temperatura máxima, buen brillo solar, 4 la mínima, heladas agrometeorológicas. El viernes se mantienen las mismas condiciones de temperatura y nubosidad. Y el sábado vean ustedes que las temperaturas comienzan gradualmente a ascender. Las máximas, no obstante las mínimas, 6-7 grados. Es decir, Valentina, hacia el fin de semana el tiempo va a estar mucho más agradable. Por el momento esto es todo. Presentó Fiat Argo. No manejas, sentís, importa y respalda, Sebel.